NUBO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUBO UNDER THE SILVER LAKE O EL MISTERIO DE SILVER LAKE Esa película nos trae a Andrew Garfield como Sam El cual vive en el barrio de Silver Lake en Los Ángeles Y es un tipo sin rumbo Se ve que tiene como que una vida decente pero no trabaja Tiene deudas y solo se la pasa de vago Sabemos que tiene cierta obsesión por las cosas de conspiración Lo cual tiene sentido ya que también en su barrio hay bastantes leyendas urbanas Y entre varias cosas lo llevan a conocer a su vecina Sarah La cual desaparece al día siguiente de que tiene una noche algo agradable Por fin se conocen Bastante bien o no? No, no pasa nada entre ellos Pero él se enamora y se determina a descubrir por qué desapareció Lo cual lo lleva a meterse en varias conspiraciones que involucran el barrio de Silver Lake Involucran a celebridades, las leyendas urbanas y la cultura pop incluso Suena como una combinación algo rara y voy a empezar con esto La película no es predecible Eso fue lo que me gustó desde un inicio Porque realmente no sabías qué carajos iba a pasar Te vas dando una idea Ok, hay algo detrás de la desaparición de Sarah Muy bien Pero de repente te va metiendo cada cosa extraña Que al final termina que ver con lo mismo No sé, está algo raro Tengo que decir que está entretenida Está divertida Tiene algunas escenas bastante hilarantes Algunas que no sé si decir que son buenas o no Por lo que ocurre No sé, hay una escena en la que golpea a unos niños Se lo merecían, pero golpea a unos niños Y más que nada tiene humor negro Y por supuesto, como lo dice el nombre, tiene misterio Es lo más importante de la película O sea, sí está entretenida Algo larga porque sí Creo que duró dos horas y cacho O así es como yo la sentí Y podría decir que tiene un revoltijo de historias Pero como que un revoltijo bien hecho O sea, como dije, todo tiene que ver en la trama principal El problema que tiene es que tiene un final abierto Sí concluye en el problema principal de la película Pero deja muchas cosas al aire Entre ellas al protagonista Que tiene ciertos problemas que no se resuelven en la película Y ciertas cositas como de leyendas urbanas Que también tienen que ver con la conspiración De ahí del barrio de Silver Lake Que ya no dicen qué onda O sea, se ven durante toda la película Para el final como que se olvidaron de ellas Incluyendo esto y algunos chistes y escenas Que tal vez podrían ser un poco innecesarias Se podría llegar a pensar que la película Es como que un capricho del director Hay muchas cosas que se sienten como si fueran un chiste local Que solo el director sabrá a qué se refería O por qué las metió Nosotros podemos hacernos una idea Pero tal vez nunca lleguemos al verdadero por qué Y por muchas cosas que nos gustan de la película Estos detalles terminan arruinándolas un poco Entre estas escenas que digo innecesarias Pueden ser repeticiones de un mismo hecho Una y otra vez Que a lo mejor solo era necesario una sola vez Escenas de sexo De masturbación Algo largas Y creo yo innecesarias Pasando con los personajes Realmente el único del que podríamos hablar Es Andrew Garfield Ya que los demás están ahí Para cumplir un papel en la película Y ya Tienen su importancia Pero solo en ciertos momentos Andrew Garfield Tengo que decir que me sorprendió Porque yo no sabía que era él Hasta que ya empecé a ver la película Y lo reconocí Ni siquiera lo había visto por los postres O el tráiler Y de hecho Hace un buen papel O sea incluso está bien caracterizado Un güey que le vale queso la vida Y se ve cansado Se ve así como que No sabe qué diablos hacer Y aparte la confusión A la que se empieza a enfrentar Con todas estas situaciones En las que se ve involucrado Creo que tiene muy buena caracterización Y una muy buena actuación En esta película Fuera de ahí El otro personaje que destaco Es el del Compositor Esto es lo que voy a decir Es una escena que para mí Es de las mejores de la película Está Está excelente Porque durante la escena larguísima El güey está tocando el piano Mientras habla con Andrew Garfield No diré que tiene de importante Pero la escena para mí es una maravilla Y solo por eso reconozco al personaje Tenemos también un vistazo De Topher Grace ¿Era el nombre? Venom en Esperemos 3 Que yo no la había vuelto a ver Desde esa película Y me sorprendió reconocerlo en esta Sale como amigo de Andrew Garfield Tiene unas escenas chistosas y dar antes Lo ayuda de repente Pero ya Pasando a otro tema Tenemos la fotografía De efectos especiales Que es de las No sé si decir mejores cosas De la película Es lo que le da ese toque También extravagante Porque tenemos unas tomas Unos cambios de cámara Bastante raros Que se podría decir Que si no se supiera Que ese es el estilo Que quería el director Para la película Se podría pensar Que es una película amateur Que unos tipos de secundaria hicieron Sin saber nada de cine Pero repito Se sabe que ese es el toque Que de O sea no Precisamente el toque De niños de secundaria No O sea ese toque como hilarante Extravagante En las tomas Que el director quería Aparte intercala Con ciertas animaciones Dependiendo de las historias Que cuentan O de la situación O sea también Involucrando alcohol Drogas Le da un toque muy extraño A la película Pero se ve bastante bien De efectos no hay mucho Porque realmente creo Que no fueron necesarios Si acaso de maquillaje Y alguno que otro muñeco Como una ardilla Que se cae en un árbol Y se desparrama Lo cual se ve muy al Oscar y movie Pero es como que Lo único que hay de ese estilo Y tal vez una cosita Que podríamos destacar También es el score Ya que O sea si la música Está ahí Nada más para ambientar Pero destaca en ciertas escenas Ya sean las dramáticas O en las más importantes Con el personaje principal Pero es como el típico De que Oh descubre algo Tan, 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 tan Es como que Está hecho como Que el estilo muy clásico De películas de misterio Incluso a veces de terror Toda la película Se me olvidó decir Tanto lo visual Como la música Está hecho como de suspenso Tiene un toque Algo serio Tétrico Incluso el color Que a pesar de que El póster Se ve como que Muy colorido Es como dar un toque De vacaciones Vaya No la película Toda la película Es sombría Lo cual no se Crean una ambientación Que me parece muy padre Y ya para terminar el video Y evitar hacer ese spoiler Que si hay muchas cosas Que podrían arruinar Desde la película Repito Es tanto revoltijo Que podría decir esas cosas Y aún así Por muy spoiler que sea Hay otras Que podrían sorprenderlos más Pero aún así Si les interesa Prefiero no decir nada más Vamos con mi opinión personal Y calificación Si honestamente Yo no sé si me gustó O no Repito Es muy hilarante Muy Muy rara Extravagante Pero podría ser que En un buen sentido Repito Lo único que para mí Lo arruina Son esos temas Sin resolver al final El final tan abierto Que de hecho Si le hubieran quitado La película Media hora Podría haber concluido Súper bien Esas escenas Largas Y necesarias Repito Como chistes locales Que mete el director Terminan arruinándola No importaría tanto Si no fuera porque Es en el final De la película Son increíbles Las referencias A la cultura pop Porque hay muchísimas También las leyendas Las cosas acá misteriosas Que meten Son muy buenas Eso es lo que hay que destacar Repito en especial La escena del compositor La que más me gustó De toda la película Y la de los niños Pero me siento mal De hablar de ella Moralmente Me estarían crucificando Seguramente No, sí Creo que poniéndola en balanza Tiene más cosas buenas Que malas Pero repito Ese final deficiente Tiene muchísimo peso Es una buena película Pero no es para todos Definitivamente No es para todos No todos la aguantarían Porque sí se siente larga Y si no se esperan O les aburre Desde antes Y dejan de verla No los va a atrapar Las cosas tan misteriosas O no van a saber Por qué están metidas Todas ahí Que les digo Que en cierto momento Se entiende Que son parte Del mismo misterio Así que yo la voy a dejar Espero estar siendo Objetivo Con un Ay Quisiera decir 6-5 Pero no Creo que se merece Un 7 de calificación Podría ser Más bien un poquito más Pero Siento que podría ser Una muy buena película No sé por esos detalles Que dije Que repito Tienen mucho peso Al ser en la conclusión De toda la película Y que definitivamente No es algo Que todos puedan disfrutar Y por supuesto Lo más importante Son el tema De las conspiraciones Si a ustedes les gusta Este tipo de cosas Van a amar la película Porque a pesar de Revoltijo Está bien Bien hecha En esa parte En ese tema De las conspiraciones Acá De la gente rica Los gobernantes Tengo que admitir Que resulta bastante interesante Y honestamente No creo que esté Muy alejado de la realidad Y esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue haciendo bien Dale a la mitad arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle a la campanita Para que les avise Con su nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una cosa de red personal Que vamos a dejar por aquí Ya sin nada más Comentar aquí me despido Soy Lalo Fonseca Yo soy el señor Chucha Yo como prefieran Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!